En este sitio pasan cosas extrañas. ¿Por qué, Curón? ¿No habías dicho que no querías volver? Hola, papá. Hoy empieza una nueva vida. Es exactamente como lo recordaba. Siento haber venido sin avisar. Aquí no os podéis quedar. ¿Ves el campanario? Dicen que algunas noches se oye el repiqueteo de las campanas. Se cuentan leyendas sobre ese sitio. Parece ser que pasaron cosas horribles. Desapariciones, muertes violentas, misiones, sombras. ¿Eres tú? Siempre tengo la misma pesadilla. He intentado olvidar, como decías, pero no he podido. Ana ha desaparecido. Han ido al monte a buscarla. ¡Ana! ¡Mamá! El impalse se ha despertado. La maldición lo destruye todo. Dentro de nosotros habitan dos lobos. Uno es el lobo tranquilo, amable. Y el otro es el lobo siniestro, furioso, despiadado. luchan por el control de nuestra alma. ¡No! 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 Gracias.